Se arrastra sufilosamente, su odio le delata ¡No camines, corre! ¡Es la paspa! Se persiguen por la calle y te torturan en sus letras Este es el resultado del gobierno de unos mierdas Contra tu libertad, contra el derecho a hablar Contra todo aquello que no sea el capital ¡Es la paspa! ¡Es la paspa! ¡Es la paspa! ¡Es la paspa!